Tú me desprecias porque no tengo nada que darte Yo solo tengo un corazón para adorarte En cambio tú lo que ambicionas es el dinero Como soy pobre tú me desprecias sin compasión En cambio tú lo que ambicionas es el dinero Como soy pobre tú me desprecias sin compasión Música Pero algún día yo te debé rodar por el mundo Cuando ya nadie te dé cariño peor amor En cambio tú recordarás lo que me hiciste Y llorarás lágrimas amargas en tu soledad Y llorarás lágrimas amargas en tu soledad Música 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 Pasitos para bailar, pasitos para gozar Para bailar con mi negro, pasitos para gozar Para bailar con mi negro, pasitos para gozar Ayer dijiste te quiero, tú no lo vas a olvidar Por eso estamos juntitos, juntitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para bailar Pasitos para bailar con mi negro, pasitos para bailar Música Mañana cuando me vaya de mí tú te acordarás porque juntitos ganamos pasitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para gozar, para bailar con mi negro, pasitos para gozar Cantemos todos juntitos, pasitos para bailar, cantemos todos juntitos, pasitos para bailar Hagan sonar esos paquitos, pasitos para bailar, hagan sonar esos paquitos, pasitos para bailar Y ahora, con mucha alegría, todo el mundo, soñando los paquitos, las palmas arriba y vamos a cantar Fuerte, muy fuerte, pasitos para bailar, pasitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para bailar, pasitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para bailar No, no y no, no te olvidaré No, no y no, no te olvidaré Siento un amor inmenso por ti, lindo querer Siento un amor inmenso por ti, lindo querer Enamorada estoy de ti, locamente enamorada Dame tan solo una oportunidad para poderte demostrar Mi amor, piensa en mi mi amor Un poquito más y verás que muy pronto Te enamorarás de mi Piensa en mi mi amor Un poquito más Y verás que muy pronto Te enamorarás de mi No, no y no, no te olvidaré No, no y no, no te olvidaré Siento un amor inmenso por ti, lindo querer Siento un amor inmenso por ti, lindo querer Enamorada estoy de ti, locamente enamorada Dame tan solo una oportunidad para poderte demostrar Mi amor, piensa en mi mi amor Un poquito más, un poquito más Y verás que muy pronto Te enamorarás de mi Piensa en mi mi amor Un poquito más Y verás que muy pronto Te enamorarás de mi Y verás que muy pronto Te enamorarás de mi Ya tengo otro amor Y lo amo tanto De que pura decepción me estoy curando Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro Porque lo nuestro Porque lo nuestro se ha terminado Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro Porque lo nuestro se ha terminado Y tú Y tú Dime que has hecho Por donde andas Que es de tu vida Dime Si has encontrado Otra tontita Que te ame como yo Estoy segura Que un amor como yo No lo vas a encontrar Y si encuentras Compárame con ella Que un amor como yo No lo vas a encontrar Y si encuentras Compárame con ella Que un amor como yo No lo vas a encontrar Yo ya tengo otro amor Y lo amo tanto De que pura decepción Me estoy curando Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro Porque lo nuestro se ha terminado Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro Porque lo nuestro se ha terminado Y tú Dime que has hecho Por donde andas Que es de tu vida Dime Si has encontrado Otra tontita Que te ame como yo Estoy segura Que un amor como yo No lo vas a encontrar Y si encuentras Compárame con ella Que un amor como yo No lo vas a encontrar Y si encuentras Compárame con ella Que un amor como yo No lo vas a encontrar Te quiero como a nadie En esta vida Te amo como nunca Nadie amé Eres todo Para mí En esta vida Eres toda la razón De mi existir Eres todo Para mí En esta vida Eres toda la razón De mi existir Y si algún día Me falta tu cariño Yo no sé Que es lo que voy a hacer Y si algún día Me falta tu cariño Yo no sé Que es lo que voy a hacer O irme lejos Acabar con mi vida O sufrir en carne propia Esta cruel desilusión O irme lejos Acabar con mi vida O sufrir en carne propia Esta cruel desilusión Si mi destino es vivir Sufriendo Si mi destino es vivir Llorando Solo le pido al Señor Que ahogue en mí este tormento Y saque dentro de mí Todo este sufrimiento Solo le pido al Señor Que ahogue en mí este tormento Y saque dentro de mí Todo este sufrimiento Y saque dentro de mí Todo este sufrimiento El porqué de este amor Saber intentas Lo ignoro Lo ignoro Vida mía Sé que nació de un beso Un dulce beso Que vibra entre mis labios Todavía Que vibra entre mis labios Todavía Cuando este amor acabará Preguntas Preguntas Lo ignoro Vida mía Cuando este amor acabará Preguntas Lo ignoro Vida mía Preguntas Dile al beso Que calle entre mis labios Y pregunta Si te amo Todavía Dile al beso Que calle entre mis labios Y pregunta Si te amo Todavía Música 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 Dile al beso que callen de mis labios Y preguntan si te amo todavía Dile al beso que callen de mis labios Y preguntan si te amo todavía ¡Vamos! ¡Arriba las palmas! ¡Ustedes también! ¡Eso! No hay corazón como el mío lindo para amar Que es frecaya, una pelda ni rendir Dale que dale, dale nomás Que ya mañana no me verás Eso te digo por ser conmigo Y lo que es conmigo dale nomás Si se ponen de pie me gustaría Así gozamos todos ¡Vamos! Diz que tienes, diz que tienes Unos ojos lindos como el sol Y que me miran, que me miran lindos con amor Esos tus ojos cierran nomás Que tus escenes me gustan más Que tus escenes me gustan más ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 Verde de mí, lo escucho Ay, a la una y a las dos de la mañana Dame cáno de gallina Que se me ha abierto la gana Ando pues a la cocina Que te acompañe tu hermana ¡Y aquí está tu hermana, Moreno! ¡Eso! ¡Esta! ¡Cómo se goza! ¡Y dónde se goza! Moreno, Pintana, Cristo, ¡ay cómo no! Morena, la Magdalena Moreno, ese ser que adoro ¡Viva la gente morena! ¡Ay, a la una y a las dos de la mañana! Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Dando fuerza a la cocina Que te acompañe tu hermana ¡Vamos, maestro! ¡Eso! ¿Dónde está la gente más bonita? ¡Eso! ¡Arriba las palmas! ¡Vamos! ¡Apostemos! 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 ¡Que me canso! ¡Y te dejo! ¡Y te dejo! ¡Y te dejo de querer! Apostemos, apostemos, apostemos que me canso Te dejo, te dejo, te dejo de querer Moreno ingrato, no seas así, que ya mañana no me has de ver Moreno ingrato, no seas así, que ya mañana no me has de ver ¡Palmas! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Veinticinco limones! ¡Veinticinco limones! ¡Ya amanece el cincuenta y por la mañana! ¡Ya amanece el cincuenta y por la mañana! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma que te voy a dar una guayadita verde de mi guayabal! ¡Ay, a la una ya las dos de la mañana! ¡Dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana! ¡Anda pues a la cocina, que te acompañe en tu hermana! ¡Viva el trío colonial! Un aplauso para Teresita Enrada y la voz dulce del Ecuador, por favor Quise olvidarlo en vano, no es culpa su ausencia, aumento la angustia ¡Y retorné al pasado, con el alma rota, por el sufrimiento! ¡Rendida y solitaria, recorrí la senda que lleva al recuerdo! ¡Y enjugué con mi llanto, el espejismo que forjó mi anhelo ¡Rendida y solitaria, recorrí la senda que lleva al recuerdo! ¡Y enjugué con mi llanto, el espejismo que forjó mi anhelo! Lo veo a cada instante, en mis sueños lo llamo amorosamente Y mis manos lo buscan, con piedad invocan dolorosamente Y acabé este suplicio, esta locura, por quererlo tanto Y me arranqué del alma, esta amargura, este quebranto Y acabé este suplicio, esta locura, por quererlo tanto Y me arranqué del alma, esta amargura, este quebranto Y acabé este suplicio, esta locura, por quererlo tanto Y me arranqué del alma, esta amargura, este quebranto Y acabé este suplicio, esta locura, por quererlo tanto Y me arranqué del alma, esta amargura, este quebranto No dejes para mañana, lo que puedes hacer hoy Si dijiste que te ibas, hazlo pronto corazón No debes dudarlo nunca al tomar tu decisión Hay que hacer definitivo en las cosas del amor Tal vez mañana sea tarde Y ya no quieras partir Vete ya y no te arrepientas Cierra la puerta al salir Llévate lo que tú quieras Pero sin indecisión Porque si tú no te marchas La que va a partir soy yo Llévate lo que tú quieras Pero sin indecisión Porque si tú no te marchas La que va a partir soy yo Deja ya tus amenazas Ya conozco esta canción Que te vas y que te quedas Todo es pura confusión Tú deshustas tus bravatas Y tú sabes la razón Te conozco como nadie Porque fue mío tu amor Tal vez mañana sea tarde Y ya no quieras partir Vete ya y no te arrepientas Cierra la puerta al salir Llévate lo que tú quieras Llévate lo que tú quieras Pero sin indecisión Porque si tú no te marchas La que va a partir soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Mi amor Soy yo Tú eres mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Mi solo encanto Y mi ilusión Tú eres mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Y mi ilusión Ven a calmar Ven a calmar mis males Mujer No seas tan inconstante No olvides al Jesús que llora Por tu pasión Ven a calmar mis males Mujer Mujer No seas tan inconstante No olvides al Jesús que llora Por tu pasión Yo te daré mi amor Mi fe Todas mis ilusiones tuyas son Pero tú No olvidarás Al infeliz Que te adoró Al pobre ser Que un día fue Tu encanto Tu mayor anhelo Y tu ilusión Mujer Yo te daré mi amor Mi fe Todas mis ilusiones tuyas son Pero tú no olvidarás Al infeliz Al infeliz Que te adoró Al pobre ser Que un día fue Tu encanto Tu mayor anhelo Y tu ilusión Música 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 Vos siempre sabes que tan forz Así apareciste, pero ahora te vas Viviendo tristeza y un modo penal A una linda y grata quien te supo amar Que tanto hiciera por verte dichoso Que te vi con más devoción que a una diosa Te entregué la fuerza de mi fantasía Y hoy tan solo tengo el alma vacía Pero hay un detalle que los dos sabemos Tú nunca me olvidarás Y un día también llorarás Dile a quién está contigo Dile todo lo que hicimos Dile a quién está contigo Dile cuánto nos hicimos Por eso, por eso Nunca me olvidarás Con penas Te enojo Tú mi estrella ¡Papá! ¡Papá! Que tanto hiciera por verte dichoso Que te vi con paz, devoción que a una diosa Te entregué la fuerza de mi fantasía Y hoy tan solo tengo el alma vacía Pero hay un detalle que todos sabemos Que tú nunca me olvidarás Y un día también llorarás Dile a quién está contigo Que dile a mi felicidad Dile a quién está contigo Dile cuánto nos quisimos Por eso, por eso Nunca me olvidarás Con penas de nombre Tú mi estrella jugada Por eso, por eso Nunca me olvidarás Con penas de nombre Tú mi estrella jugada Pensaste enloquecerme Negándome tu amor Pero te equivocaste Yo no siento dolor Te quise y no lo niego Y te amé con pasión Tú en cambio destrozaste Mi pobre corazón Te quise y no lo niego Y te amé con pasión Y te amé con pasión Tú en cambio destrozaste Mi pobre corazón Mi pobre corazón Tú fuiste el culpable Tú fuiste el culpable No mereces compasión Eres malo y traicionero Que mataste mi ilusión Que mataste mi ilusión Tú fuiste el culpable No mereces compasión Eres malo y traicionero Que mataste mi ilusión Tú fuiste el culpable Tú fuiste el culpable No mereces compasión Eres malo y traicionero Que mataste mi ilusión Tú fuiste el culpable Tú fuiste el culpable No mereces compasión Eres malo y traicionero Que mataste mi ilusión Yo nunca podré olvidarme De tu amor vidita mía Yo te quiero con el alma Vivir sin ti no podría Mi amor por ti es lo más bello Que siento en el corazón Te quiero, te amo y te adoro Con la más loca pasión Te quiero, te quiero, te amo y te adoro Con la más loca pasión Yo nunca había sentido En mí este amor tan lindo Me siento en el paraíso Cuando tú estás conmigo Que ni la muerte Que ni la muerte podría Ponerle fin a este amor Porque hasta después de muerta Podría amarte mi amor Que ni la muerte podría Ponerle fin a este amor Porque hasta después de muerta Porque hasta después de muerta Podría amarte mi amor Y te amaré por siempre Porque tú has sido mi único amor Y te amaré por siempre Te amaré por siempre Te amaré por siempre Y te amaré por siempre Te amaré por siempre Me siento en el paraíso, cuando tú estás conmigo Que ni la muerte podría, ponerle fin a este amor Porque hasta después de muerta, podría amarte mi amor Que ni la muerte podría, ponerle fin a este amor Porque hasta después de muerta, podría amarte mi amor Podría amarte mi amor, podría amarte mi amor Qué difícil es, secar la fuente inagotable del amor Contar la historia de un momento de placer Reír alegre cuando siente el corazón Un gran dolor Qué bonito es, que tras la lluvia del verano salga el sol Y caminando hacia el río del calor Que tu sonrisa me devuelva la ilusión Que ayer perdí Qué grande es sentir mi corazón Latir así, henchido de emoción Poder oír tu dulce voz Besarte con pasión Y acariciarte Y no perder Ni un solo instante De ser para ti Un gran amor Qué bonito es, que estés conmigo Cuando empiece a amanecer Poder juntar las flores tristes de este amor Que ha conseguido noche y día estremecer Mi corazón Amén. 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 El dueño de mi amor. Mis esperanzas no mueren, yo tengo fe y llegará. El esperado momento de amor y felicidad Esta canción que yo canto la hice para recordar A tu pido que yo exista pues me quiero enamorar Esta canción que yo canto la hice para recordar A tu pido que yo exista pues me quiero enamorar Esta canción que yo canto la hice para recordar A tu pido que yo exista pues me quiero enamorar Esta canción que yo canto la hice para recordar A tu pido que yo exista pues me quiero enamorar Música Sentí que el mundo se me derrumbaba Que para mi todo terminaba Sentí que mi alma entre las sombras se perdía Cuando me dijiste que no me querías Te di mi sangre, te entregué mi vida Amé tu cuerpo de noche y de día Entre tus sueños te viví como una reina Y tu cruel truncaste la mi alegría Pero me importa por lo que supe amarte Me has hecho daño pero no puedo viarte Y en el paisaje de mis grandes amores Con tinta roja pintaré tu nombre Y en el paisaje de mis grandes amores Con tinta roja pintaré tu nombre Música Sentí que el mundo se me derrumbaba Y hoy para mi todo terminaba Sentí que mi alma entre las sombras se perdía Cuando me dijiste que no me querías Te di mi sangre, te entregué mi vida Amé tu cuerpo de noche y de día De tus sueños te cuidé como una reina Y tu cruel truncaste toda mi alegría Pero me importa por lo que supe amarte Me has hecho daño pero no puedo odiarte Y en el paisaje de mis grandes amores Con tinta roja pintaré tu nombre Y en el paisaje de mis grandes amores Con tinta roja pintaré tu nombre Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver En tus lindos ojos Una lágrima Una lágrima Que te brote por mi Si tu amor Si tu lo quieres amor Si tu lo quieres amor Yo te llevo conmigo Te tendré por siempre en mi corazón Si tu lo quieres amor Si tu lo quieres amor Yo te llevo conmigo Te tendré por siempre en mi corazón Música 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 Bésame Y acaríciame Que estoy triste Música Y es solo por ti Que estoy triste Música Y es solo por ti Música Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo El fulgor de tus labios El fulgor de tus labios Música Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo El fulgor de tus labios Música 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 Bésame Y acaríciame Que estoy triste Y es solo por ti Que estoy triste Y es solo por ti Música Quiero sentir Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo El fulgor de tus labios Música Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo El fulgor de tus labios Música 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 Pasitos para bailar Pasitos para gozar Para bailar Para bailar con mi negro Pasitos para gozar Ayer dijiste Te quiero Tú no lo vas a olvidar Por eso estamos Juntitos Juntitos Para bailar Pasitos para bailar Pasitos para gozar Para bailar Para bailar Para bailar Música 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 Pasitos para bailar Pasitos para bailar Pasitos para gozar Para bailar con mi negro Pasitos para gozar Cantemos todos Pasitos Pasitos para gozar Pasitos para gozar Pasitos para bailar Hagan sonar esos taquitos Pasitos para bailar Hagan sonar esos taquitos Pasitos para bailar Música Y ahora con mucha alegría Todo el mundo Sonando los taquitos Las palmas arriba Y vamos a cantar Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Pasitos para bailar 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 No, no y no, no te olvidaré No, no y no, no te olvidaré Siento un amor inmenso por ti, lindo creer Siento un amor inmenso por ti, lindo creer Enamorada estoy de ti, locamente enamorada Dame tan solo una oportunidad para poderte demostrar Mi amor, piensa en mí, mi amor, un poquito más Y verás que muy pronto te enamorarás de mí Piensa en mí, mi amor, un poquito más Y verás que muy pronto te enamorarás de mí No, no y no No, no te olvidaré No, no y no No te olvidaré Siento un amor inmenso por ti, lindo creer Siento un amor inmenso por ti, lindo creer Enamorada estoy de ti, locamente enamorada Dame tan solo una oportunidad para poderte demostrar Mi amor, piensa en mí, mi amor, un poquito más Y verás que muy pronto te enamorarás de mí Piensa en mí, mi amor, un poquito más Y verás que muy pronto te enamorarás de mí Y verás que muy pronto te enamorarás de mí Ya tengo otro amor y lo amo tanto De que pura decepción me estoy curando Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro, porque lo nuestro se ha terminado Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro, porque lo nuestro se ha terminado Y tú, dime qué has hecho Por dónde andas, qué es de tu vida Dime si has encontrado otra tontita que te ame como yo Estoy segura Y si encuentras, compárame con ella Que un amor como yo no lo vas a encontrar Y si encuentras, compárame con ella Que un amor como yo no lo vas a encontrar Yo ya tengo otro amor y lo amo tanto De que pura decepción me estoy curando Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro, porque lo nuestro se ha terminado Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro, porque lo nuestro se ha terminado Y tú, dime qué has hecho, por dónde andas, qué es de tu vida Dime si has encontrado otra tontita que te ame como yo Estoy segura que un amor como yo no lo vas a encontrar Y si encuentras, compárame con ella Que un amor como yo no lo vas a encontrar Y si encuentras, compárame con ella Que un amor como yo no lo vas a encontrar Que un amor como yo no lo vas a encontrar Te quiero como a nadie en esta vida Te amo como nunca a nadie amé Eres todo para mí en esta vida Eres toda la razón de mi existir Eres todo para mí en esta vida Eres toda la razón de mi existir Y si algún día me falta Tu cariño Yo no sé qué es lo que voy a hacer Y si algún día me falta Tu cariño Yo no sé Qué es lo que voy a hacer O irme lejos Acabar con mi vida O sufrir en carne propia Esta cruel desilusión O irme lejos Acabar con mi vida O sufrir en carne propia Esta cruel desilusión Si mi destino es vivir Sufriendo Sufriendo Si mi destino es vivir Llorando Solo le pido al Señor Que ahogue en mí este tormento Y saque dentro de mí Todo este sufrimiento Solo le pido al Señor Que ahogue en mí este tormento Que ahogue en mí este tormento Y saque dentro de mí Todo este sufrimiento Y saque dentro de mí Todo este sufrimiento Sólo le pido al Señor Y si no es lo que voy a hacer ¿Verdad? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, mi amor. Soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo, mi amor. Soy yo. No olvides al que sufre y llora por tu pasión. Ven a calma. No olvides al que sufre y llora por tu pasión. Yo te daré mi amor. Y ya fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Música Yo te daré mi amor. Mi fe, mi fe. Yo te daré mi amor. Yo te daré mi amor. Y ya te daré mi amor. Yo te daré mi amor. Y ya te daré mi amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. audio 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 audio